Por segundo día consecutivo, cientos de personas siguen acercándose hacia acá, hacia el antiguo Congreso de Santiago, para despedir al expresidente Sebastián Piñera, fallecido el martes en un trágico accidente de helicóptero que cayó en un lago del sur de Chile. La Fiscalía confirmó la muerte por ahogamiento, sin embargo, se desconocen las razones del por qué la nave cayó dentro del agua. Piñera, de 74 años, pilotaba él mismo el helicóptero y estaba acompañado de otras tres personas, entre ellas su hermana. Todas lograron sobrevivir. Para mañana viernes está prevista la celebración del funeral de Estado en la Catedral de Santiago, hacia donde va a llegar el cortejo fúnebre, para después dirigirse al Palacio de la Moneda, donde el presidente Gabriel Boric le va a rendir un homenaje. Entre las autoridades y líderes internacionales que han confirmado la asistencia a este evento hay el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el también expresidente de Paraguay, Mario Abdo, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Piñera destacó por ser el primer presidente de derechas que llegaba al poder después de la dictadura, eso fue en 2010. Gobernó dos mandatos no consecutivos y, entre otras cosas, le tocó liderar la reconstrucción del terremoto de 2010, el rescate de los 33 mineros, así como la pandemia y también el estallido social de 2019, uno de los puntos más oscuros de su gestión. Desde Santiago de Chile, para Agencia F, Meritx y Freixas.